Vamos a hacer una última prueba Quiero hacer aquí una pequeña mención De que realmente esta máquina hace un vacío extremadamente potente Y una muestra de eso Es de que el sonido no se dispersa en el vacío Voy a decirle a don Alex Repito El sonido no se disipa en el vacío Vamos a hacer un ejemplo de esto Tengo aquí una bocinita Tiene una canción Es un cover Para que no nos baje el video Yo he hecho el video por el copyright Voy a subirle todo el volumen Ya con esto baja el sonido Es absobiops Porque tiene una tapa y tiene una pared Listo Vamos a ponerle al modo automático Vamos a hacer un vacío alto Está en el modo automático Sigue haciendo el vacío Y vamos a esperar a que termine el proceso Y voy a acercar la cámara Para ver si puedes percibir Si se escucha igual o no Lobowo Vamos a beber Casi estamos llegando a los 58 centímetros de mercurio. Y ya no se escucha la canción, voy a dejar pasar aire. Por eso si un astronauta se pierde en el espacio, por más que grite, no va a haber evidencia ni dónde se fue, ni qué pasó, porque justamente el ruido no se disipa en el vacío. Vamos a quitar esto por una cuestión de copyright. Por favor, revista el siguiente video de la serie.